¡Gracias por ver el video! Los futbolistas han estado muy por debajo del nivel y luego algunas bajas importantes que se está notando en el equipo pero bueno, es lo que toca El partido lo pudimos haber perdido al final sin merecerlo, pero lo pudimos perder y el empate al final por lo menos rescata un punto y sigue sin perder en el hormigio